El presidente Danilo Medina y candidato presidencial del partido de la liberación dominicana y aliados encabezó este viernes una marcha caravana en el municipio de Constanza donde recibió el apoyo de gran parte de sus pobladores. Ambiorix Rosario nos amplía en la siguiente historia. La marcha caravana de la unidad Paz y Esperanza se inició a las cuatro de la tarde en la carretera Duarte con cruce Jarabacoa-Constanza. En este lugar una multitud con banderas y pancartas alusivas a la reelección presidencial esperó a Danilo Medina vociferando cuatro años más. Antes de llegar a Constanza el presidente y candidato peledeísta pasó por las comunidades El Río, la entrada de Los Sánchez, La Cotorra, Tireo y Cañada Seca entre otras localidades. En Constanza la marcha caravana encabezada por Danilo Medina se extendió por los sectores en la colonia, Palero, Colonia Española, Barrio La Altagracia, El Cercado Abajo, Mirador Duarte y Centro de la Ciudad donde finalizó. Ambiorix Rosario, Noticias Telemicro. El Comando Nacional de Campaña del Partido Revolucionario Moderno denunció esta noche en rueda de prensa que fue una estrategia del gobierno encabezada por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, el hecho de que no saliera una denuncia que se había anunciado. Así lo informó el coordinador general de campaña de Luis Abinader, Rafael Fulcar. Es el grupo en el poder, son los funcionarios del gobierno, es el secretario general del PLD, es el senador de la capital que se incrimina diciendo que fue parte de la autoría a su comando de la campaña para impedir que se publicara. Nosotros no nos vamos a confundir con quienes son las víctimas y quienes son los victimarios en eso. Roberto Fulcar sin embargo expresó que la verdad saldrá a flote. Y el senador Tommy Galán afirmó este viernes que el presidente Danilo Medina y los candidatos de esa organización representan el futuro del país. En ese sentido pidió que el voto no sea fraccionado. Con la municipalidad de este pueblo debe expresarse con un voto solidario como lo representa el voto del Partido de la Liberación Dominicana. El legislador dijo que los peledeístas trabajan unidos para retener el poder. La Junta Central Electoral inició este viernes la entrega de alrededor de 3 millones de boletas educativas de los diferentes niveles de elección a delegados de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y empresas para que orienten a los ciudadanos sobre cómo ejercer su derecho al voto el próximo 15 de mayo. El acto fue presidido por el director de elecciones, Joel Lantigua, quien explicó cuál es el propósito de esta iniciativa. A los partidos que llevan fórmula presidencial le estamos entregando 40 mil boletas del nivel A, 40 mil del nivel B, 40 mil del nivel C, 20 mil del nivel D, que es la del exterior. Y a los partidos que no llevan a nivel nacional se le está entregando en función de las candidaturas donde personifican, porque si van solo en dos municipios se le entregan en función de esos municipios. Los primeros en recibir sus paquetes de boletas fueron los partidos Acción Liberal, PAL, Partido de la Liberación Dominicana, El País y Unión Demócrata Cristiana. Bien, y una familia que perdió todo durante un incendio que redujo a ceniza pide una mano amiga que los pueda ayudar ya que no cuentan con los recursos para poder recuperar lo que destruyó el siniestro. Ambos padres están en casa de vecinos junto a sus dos niños, lo que hace más grande su desesperación. Se me quemó todo, me quedé en la calle porque lo que nos quedó fue la ropa que tenían las puertas. Yo estoy desesperada porque tengo dos niños pequeños y los perdimos todos. Los perdimos todos. El fuego ocurrió el pasado sábado y hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda. Si alguien se interesa en ayudar a esta familia puede contactarlos en los teléfonos 829-509-7270 y 829-428-6104. La Comisión Nacional de Energía informó este viernes que realizará a partir de la próxima semana una encuesta nacional a sectores de consumo final de energía como parte de sus atribuciones conferidas por la Ley de Electricidad 125-01 referida a la elaboración del Plan Energético Nacional. Juan Rodríguez Nina, director ejecutivo de la entidad energética, indicó que el objetivo principal es elevar información primaria a los sectores de consumo final de energía tales como residencial, industrial, comercial, transporte, entre otros para determinar patrones de consumo. Rodríguez Nina informó además que el proceso de encuesta tendrá una duración de tres meses y dijo también que esto contribuirá a la mejoría del sector eléctrico. Bien señores, a continuación vamos a presentar las informaciones del bloque económico con Ambiorix Rosario. Buenas noches Ambiorix. Muchísimas gracias, buenas noches Ulises. Los precios de todos los combustibles continuarán invariables esta semana. Por segunda semana consecutiva, los precios de todos los combustibles se mantendrán sin variación del 9 al 15 de abril. En consecuencia, la gasolina premium cuesta 183 pesos con 90 centavos y la regular se mantiene en 164 con 20, mientras el gasoil óptimo se venderá a 139 pesos con 60 centavos y el regular cuesta 124 pesos. El gas licuado de petróleo costará 85 pesos con 60 centavos y el gas natural se mantiene en 23 pesos con 22 centavos. El petróleo de Texas para entrega en mayo abrió este viernes con un alza del 5,5% para cerrar en 39 dólares con 31 centavos el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. En tanto, el barril de petróleo Brent para entrega en junio en el mercado de futuro de Londres cerró en 40 dólares con 9 centavos, 1.69% más que al cierre de la jornada anterior. El Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor advierte que sancionará a los proveedores de bienes y servicios que hagan publicidad engañosa. Pro Consumidor expresa su interés de armonizar con los proveedores de bienes y servicios y llama a los consumidores que se sientan estafados acudir al organismo oficial para actuar en consecuencia aplicando sanciones importantes como lo establece la ley para los que hagan publicidad engañosa. Bueno, ojalá que Pro Consumidor encuentre apoyo en el sistema de justicia para acabar con la publicidad engañosa. Con esta información me despido. Buenas noches. Retorno contigo. Muy buenas noches, Zambiori. De esta manera pasamos con el Choco que nos tiene un avance de los deportes. Adelante, Choco. Así es, Ulises, en los deportes muchos palos de los bates dominicanos en la jornada de este viernes en el béisbol de las grandes ligas. Los detalles luego de la pausa.